Hola amigos como están? Espero que estén muy bien pero muy bien acá con un nuevo video Carlos Torres estaría en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes ¿Quieres saber? Pues te invito a quedarte en este video Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo Hace unas semanas yo les confirmé que el actor Juan Manuel Restrepo estará en Pasión de Gavilanes 2 Y también les dije que más actores de la reina del vlog segunda temporada podrían estar en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes Recientemente me ha llegado una información donde dicen que Carlos Torres estaría en esta segunda temporada Aunque aún nada es confirmado Y se dice también que Carlos Torres sería uno de los primos de los hermanos Reyes Y hace poco se filtró los nombres de los actores que estarán en esta segunda temporada Ya que también está a punto de arrancar grabaciones Y los actores son Mario Cimarro Dana García Jerónimo Cantillo Juan Alfonso Batista Juan Manuel Restrepo Jonathan Bedoya Yare Santana Camila Rojas Sebastián Osorio Mercado Paola Rey Natasha Claus Cristina Lilei Y Caterine Porto Ya están en Vía Leyva para comenzar grabaciones Pero muchos se preguntarán Pero Jordi ahí no aparece el actor Carlos Torres Como les dije anteriormente lo de Carlos aún no es nada confirmado Aunque podría ser una gran sorpresa de Telemundo Por eso no mencionaron su nombre Lo que se sabe también después del capítulo final de la reina del vlog segunda temporada Ustedes saben que el actor Carlos Torres y Juan Manuel Restrepo hicieron un en vivo vía Instagram Un rato Hijo mío Te veo muy bien en Miami Opa Conociendo por aquí Conociendo por primera vez Yo voy a estar por allá ¿Alcanzo a verlo? ¿Ya se enteró? ¿Alcanzo a verlo o no? Sí, no No alcanzamos Tú vienes en dos semanas Yo me voy mucho más pronto Me voy mucho más pronto Ya veo por ahí dónde estás Ya veo dónde estás Se me hace familiar eso por ahí Mándale saludos a todos A todos los que están ahí Saludos por acá Por acá te mandan muchos saludos Y en esa conversación el actor Juan Manuel Restrepo se encontraba en Miami en las oficinas de Telemundo Y es donde ahí el dicho actor Carlos Torres le dice que también irá para Miami Y es entonces que también por esa razón se dice que Carlos Torres iría a firmar con Telemundo Y bueno amigos como en todo mi video para mí sus opiniones es importante ¿Te gustaría ver a Carlos Torres en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes 2? Como sabemos también estará Juan Manuel Restrepo Eric Déjame en los comentarios qué opinas Y así finalizamos con este video Ya saben no olviden regalarme su bonito like que es gratis Compartir este video Y si eres nuevo por este canal pues te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas las mejores noticias de tus actores y famosos favoritos Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!